Desde el primer minuto el equipo ha salido a por el partido, se nos ha puesto de cora, está claro, con esa jugada de estrategia, hace una balón parado y bueno, pero el equipo ha seguido, que eso también es importante. Sabemos que tenemos que mejorar los detalles porque en un campeonato como este son los que te marcan. Hoy los hemos ido sumando y eso ha hecho que hayamos conseguido el objetivo, que era pasar a cuartos, pero bueno, ahora lo importante también es la recuperación, mejorar cosas que tenemos que mejorar y reforzar lo que hayamos hecho bien. Que han trabajado como un grupo, han trabajado como un equipo y bueno, eso es lo que intentamos también los técnicos, que sean un equipo en todas las facetas, tanto en lo defensivo como en lo ofensivo. Sí, es un rival que jugamos en febrero contra ellos, es un rival muy bueno, es un rival que se ha quedado primero de su grupo porque ha hecho las cosas bien. Nosotros como hemos quedado segundos, pues debemos mejorar más seguramente que ellos y tenemos ahora tres días de recuperación, de trabajar en aspectos nuestros a mejorar y trabajar a ver qué partido nos proponen. ¡Gracias!